Gracias por la luz Que veo en ti y pones aquí en el mundo Que siento y veo, no se puede ignorar Gracias por poder oír claras notas de esta melodía Poder despertar pensando en un comienzo diferente Mágico poder que veo en ti y pones aquí en el mundo Que no se puede, no se puede ignorar Mágico momento, especial unión de este amor Entreguemos todo lo mejor Bendícenos ya, te llevo en la sangre Hemos empezado ya, no nos pararán Siente la fuerza que viene de ya hoy hasta acá La recibimos, banderas y tú renovemos la luz Esta es la razón, arte y corazón La parte que genera en tu unión no nos para Dios, arte y amor, es toda la fuerza Gracias por sentir la suave brisa de este gran momento Poder entender, mensajes claros a través del arte Poder sonreír, estar haciendo todos unión y fuerza Tan natural y pura como el arte Gracias por poder oír claras notas de esa melodía Poder entender, mensajes claros a través del arte Poder sonreír, estar haciendo todos unión y fuerza Tan natural y pura como el arte Mágico momento, especial unión de este amor Entreguemos todo lo mejor Bendícenos ya, te llevo en la sangre Hemos empezado ya, no nos pararán Siente la fuerza que viene de ya hoy hasta acá La recibimos, banderas y tú renovemos la luz Esta es la razón, arte y corazón La parte que genera en tu unión no nos para Dios, arte y amor, es toda la fuerza Ha empezado ya, no nos pararán Siente la fuerza que viene de ya hoy hasta acá La recibimos, banderas y tú renovemos la luz Esta es la razón, arte y corazón La parte que genera en tu unión no nos para Dios, arte y amor, es toda la fuerza Es toda la fuerza Es toda la fuerza hoy La parte que genera en tu unión no nos para